Conseguí la mano Una persona dijo Ay, no sé cómo hacen ustedes para aguantar La voz chillona de Make it Zero Five Y yo digo ¿Qué? ¿Yo tengo la voz chillona? Y entré en un clip random Y Make ahí No, la voz que tengo no es chillona Ustedes no conocen la verdadera voz Agura ¿A poco?